...con tornillos, esta cuerda... ...esto es cuerda... ...en función de si... ...si manda o no más... ...si llegamos a ir, vamos a mirar lejano el cuerpo... ...gracias. La cuna de este sábado incorporará otra novedad... ...manufacturada en el centro de realojo temporal de la Esperanza. Es un chapiri del tamaño de un coche... ...elaborado por cuatro niños acogidos en Hadú... ...que este martes han presentado al coronel... ...y al teniente coronel del Tercio... ...Miguel Ángel Jiménez y Jesús Araoz. Ambos lo han recibido encantados como un aliciente más... ...para que los participantes en la prueba... ...se tomen fotografías de recuerdo. Mohamed, Ayud, Charaf y Zakaria... ...que llevan en Ceuta entre siete meses y dos años... ...se han encargado personalmente de explicar... ...a los dos militares junto a personal de menores... ...el proceso de confección de su reproducción... ...del emblemático gorro legionario... ...en el que han incluido un homenaje... ...a la dama fallecida Naira Solero... ...y al que han dedicado tres semanas de trabajo. Bueno, ha sido, como veis, algo muy grande... ...y bueno, ha habido ahí sus dudas... ...no encontrábamos el color exacto de la tela... ...no, luego no encontrábamos la cuerda... ...pero bueno, todo se ha ido, la cuerda se ha tenido que teñir... ...todo se ha hecho, ha aportado todo el mundo... ...tanto trabajadores como los niños... ...y bueno, pues ya veis cómo ha quedado. La Legión prevé llevar tanto al punto de recogida de dorsales... ...como a las murallas reales... ...donde estará ubicada la salida y la meta de la prueba... ...el resultado del trabajo de los chicos... ...que han recurrido con mucho amor... ...a todo tipo de materiales... ...para alcanzar el resultado final. Hemos empezado con la madera... ...y después lo hacemos esto con cartones... ...con tornillos, con cuerda... ...alfombra y todo eso. Hay fombra roja con cola... ...hay madera, hay con plaques... ...hay manos de cuatro... ...hay ficha de legión... ...y cuerda con pintura roja... ...y ahí está... ...fecha de legión con platos. Hemos hecho todo juntos... ...cada uno hace sus cosas... ...yo he hecho papel periódico adentro... ...hemos hecho con cola... ...para que se pegue bien... ...para que se quede el cartón bien pegado... ...todo esto lo hemos pegado con tornillos... ...hemos hecho... ...está un pulpo... ...un pulpo... ...esto hemos hecho con madera... ...sabe una fombra roja... ...y fombra verde aquí... ...sí, hemos hecho todo con amor. El equipo del Servicio de Protección a la Infancia... ...organiza este tipo de iniciativas... ...con el fin de acercar a los menores... ...que atiende al resto de la sociedad de Ceuta... ...y diluir así los prejuicios que caen sobre ellos... ...exactamente igual que hay otros sobre la Legión... ...según les ha explicado el propio Jiménez. El coronel también se ha interesado... ...por el trabajo en La Esperanza... ...y por la situación personal de cada chico... ...uno de los cuales partirá este miércoles... ...hacia Valencia para empezar a trabajar. La mañana por la mañana, sí. ¿Te vas a trabajar? Sí. ¿De qué? Voy a trabajar ayudante de cocinero... ...de lo que hay. ¿Contento? Sí, estoy contento. Los mandos del Tercio han animado a los adolescentes... ...que no podrán participar en la prueba... ...por no haber cumplido aún los 18... ...tanto a visitar el acuartelamiento de García Aldave... ...como a plantearse la vida militar... ...como futuro profesional... ...a la vista de la pasión que han puesto... ...en su particular homenaje a Solero... ...a la Legión y a la Cuna. Sí, estamos... ...muy orgullosos de hacer esto.